La camisa no es la papa Tengo la camisa negra 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 y que me detengo el alma No por fin a ti la calma y casi creo hasta mi calma Toma, cama, cama, baby, te digo, no te simbolo Que tengo la camisa negra y que me ha ido, no te voy a vivir Y tengo la camisa negra y que a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe pura Te voy por la tarde que no llegas ni siquiera nuestras señas Y tus maletas en la boca me parece que solo me quedé Tengo la camisa negra y que me ha ido, no te voy a vivir Tengo la camisa negra y que me ha ido, no te voy a vivir Tengo la camisa negra y te bajó, te vuelvo y junto Buenas noches Seattle No saben la alegría tan grande que tenemos de estar aquí con ustedes esta noche Había pasado muchos años, desde la primera vez que llegamos aquí a tocar Y hoy estar aquí celebrando la primera fecha del Parcetour es un honor muy grande muchachos Y esto apenas comienza así que, bien, gracias por venir aquí, estamos